Hoy quiero recordarles que el mundo está lleno de oportunidades esperando ser aprovechadas. No importa si estás comenzando de cero o si ya tenés experiencias en el mundo de los negocios. Lo importante es tener la valentía para perseguir tus ideas y convertirlas en realidad. Sé audaz, sé creativo y sobre todo sé persistente. Enfrenta los desafíos con determinación y aprende de cada experiencia. El éxito está al alcance de aquellos que se atreven a buscarlo. ¡Gracias!